bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo información recién salida del horno sobre la nueva lenovo legión go y que es la nueva lenovo legión go pues es la nueva consola portátil de lenovo ya teníamos anteriormente consolas como la steam deck o la su roja light que ha salido relativamente hace poco porque he hecho este vídeo porque se ha vertido mucha información errónea sobre las características de esta consola si nos tiramos directamente a la piscina que tenemos porque podemos empezar pues lo fundamental es en la pantalla qué pantalla tiene pues es una pantalla de 144 hercios de 8,8 pulgadas y cuál es la información que se ha vertido sobre todo a principios cuando empezó la noticia pues que la pantalla tendría vrr para los que desconocen que es vrr pues sencillamente para no meternos en más películas por ejemplo si tenemos un juego a dar círculos no hacer círculos completos pues la pantalla que no tiene vrr pues puede haber un poco de distorsión o un corte algún tirocito que ocurre con la pantalla que tiene vrr pues que es todo suave vale todo suave no hay ningún corte no hay ninguna deformación suave donde se va a notar esto mucho más pues cuando tengamos unos flaps por segundo muy muy bajos ahora me diréis pero es esto fundamental para comprarte no comprarte no para mí no pero si es importante vale si es importante porque contra menos flas por segundo tengas pues mucho más en otros mucho más esos cortes esas deformaciones vale no es algo que digas uy mira vale que no es algo que se note un demás en demasiado vale más cosas que podemos decir sobre la nueva lenovo legión go vale he de decir que ha salido un ingeniero vale en el forum del lenovo el cual ahí nos ha nos ha podido disipar muchas dudas dudas fundamentales por ejemplo vale hay un vídeo por ahí por internet yo pongo la foto que la vais a ver ahora mismo esta foto como podéis ver en la configuración del software aparece que llega hasta 48 49 vatios vale de tdp y me diréis y eso que tiene que ver en que se traduce que es lo que es eso pues eso se traduce en para explicarlo de forma sencilla tenemos un motor de coche no que en este caso sería el chip que es z1 stream el cual a cuanto más vatios pues más rápido va no si tú el motor le pone más revoluciones pues más rápido va a ir que se traduce que va a consumir más y en que se va a calentar más pero va a ir más rápido pues en este chip va a ser lo mismo qué diferencia hay pues que en el software en el cual cuando vayamos a comprar la consola a las tiendas en el software de serie nos va a venir 25 20 vatios por defecto vale no vamos a poder modificarlo por lo menos al principio vale no sé si luego al final lo implementarán en mi opinión luego también la daré no lo van a no lo van a hacer luego os daré mi opinión sobre todo esto más cosas que nos ha dicho este ingeniero no he hablado sobre la que se han se ha centrado sobre todo en el rendimiento en cuanto a la pantalla en cuanto a la jubilación a la jugabilidad no hace falta decir no los mandos extraíbles parecido a la nintendo switch muy parecida la pantalla es más grande 8,8 pulgadas en cuanto a sus competidoras y también en cuanto a sus competidoras pues la calidad va a ser mucho mejor en esta lenovo más cosas que se han dicho tema de precio con la versión de un tera pues para el drasol unos 750 o como mucho aquí en españa 799 más o menos el precio del asus vale arriba abajo más o menos que ha dicho también este ingeniero pues en cuanto a durabilidad de los materiales y tal pues en cuanto a los mandos ha dicho que si en una media de que tú los sacas de raíz los entras de una media de 5 veces por día que lo hagas eso una media de 5 veces por día si hiciera eso duraría unos 5 años vale y como eso he comentado antes también en cuanto a la jugabilidad en cuanto a la pantalla pero en cuanto a los altavoces ahí habían dejado un poco de lado esa parte vale que significa eso pues que sus competidoras pues por ejemplo la asus el sistema de de audio de altavoces va a ser mucho mejor que la lenovo vale pasamos a mi opinión mi opinión cuál te quieres comprar si me pregunta es cuál te quieres comprar pues si quieres si te estás iniciando en este mundo yo creo que la sting deck si vas a tener menos rendimiento la pantalla va a ser así también pequeñita y tal pero el sistema el software y todo va a estar mucho más pulido en cuanto a a centrarte en los juegos vale si lo vas a usar para jugar pues tampoco también es mucho más barata sting si quieres potencia y mayor calidad pues sinceramente la asus rog ally esa sería tu opción en cuanto a rendimiento para mí va a ser la mejor en cuanto a las tres comparación de las tres para no ser la mejor porque si me preguntan si por qué por qué pues en cuanto a vatios le va a sacar mucho más rendimiento en vatios la asus rog ally que la lenovo y que la sting vale ahora mismo le está puliendo a la la sting deck la funde vamos mi opinión para mí ehhh bueno también diréis bueno pues si el mismo chip porque no puede la lenovo también implantar un más potencia no meterle más potencia pues sin sencillamente porque se va a calentar muchísimo por qué porque en principio también se puede ver algún vídeo si la abrís por detrás la nueva lenovo legion go solo tiene un ventilador vale la pantalla más grande va a consumir más va a estar todo más para mí se va a calentar mucho más y y en correspondencia tenemos lo que nos dice este ingeniero que va a estar limitada después del software hasta 20 25 vatios con eso ya nos dice todos cuando la asus roja light de serie ya te viene 30 35 vale eso por ahí si quieres rendimiento para mí tu opción es asus roja light si quieres ahora por qué puedes creer más la lenovo pues sencillamente una pantalla mucho más grande 8,8 pulgadas temas de mandos también los puedes extraer los puedes dejar como una tablet no necesitas los mandos los puedes dejar como una tablet puedes ver películas puedes ver información en la web puedes ver vídeos puedes hacer lo que quieras como una tablet tú la quitas los mandos y ya es una tablet normal que puedes utilizar y usar tranquilamente para mí mi opción sería la lenovo porque porque yo para jugar no voy a jugar continuamente también la quiero para ver películas alguna serie información alguna página web de deportes cualquier cosas así eso sencillamente con la asus pues con los mandos la asus es una consola directamente es que es una consola para mí por eso mismo va a tener y con las especificaciones que he dicho antes en cuanto a rendimiento la asus roja a light va a ser superior me diréis también porque la lenovo va a tener una memoria ram más rápida sí pero en cualquier caso no va a superar limitándola a 20 25 vatios no va a superar a la asus pero ni por asomo ni por asomo esta es mi opinión espero que os haya gustado que le deis a like que comentéis y os suscribáis nos vemos en otro vídeo adiós